Te conté todo sobre la versión eliminada de Scoot despertando de Toy Story. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. Por la tarde, estuve en Burger King para comprar nuggets de pollo de 8 piezas, hamburguesa triple con queso, papas fritas grandes y una Coca-Cola light. Después de comer en Burger King, volví a casa de Burger King. De repente, mi mamá entró y dijo que encontró un DVD de Toy Story nunca antes visto. Eché un buen vistazo al DVD. Toy Story Lost Internship Recreación de Scoot Wakes Up CD PNG el DVD. El DVD trataba sobre una escena de Lost Internship Recreación of Scoot Wakes Up de Toy Story. La portada consistía en Boots escondiéndose de Scoot. Fue etiquetado como Toy Story, recreación de pasantía perdida de Scoot Wakes Up Scene. El DVD en la caja del CD se lanzó el 11 de marzo de 2001. Me sorprendió bastante que mi madre encontrara un hallazgo raro. Mi mamá fue a ver a su amiga de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD portátil. Toy Story Lost Internship Recreación de Scoot Wakes Up DVD menú PNG el menú de DVD. El DVD se abrió con el logo de Walt Disney Home Entertainment, luego me llevó al menú de DVD. Sin embargo, había un fondo de Woody Boots en la cama de Andy. Era el logo de Toy Story que estamos aquí. El único botón de menú es Play Chaset by Scoot, 10 de agosto de 2000, y la música de fondo es Scoot de Randy Newman. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. Presioné reproducir. Y desde el principio, hubo una advertencia. Advertencia. Esta recreación de pasantía perdida y alineada de Toy Story, 1995, no es adecuada para los espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Después de esa horrible experiencia, la descartamos y la reemplazamos por una mejor para los niños y el público. Míralo bajo tu propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la parte aterradora. Dije sin dolor. Luego, el clip finalmente comenzó cuando Woody bajó las escaleras diciendo, no hay lugar como el hogar. Scoot estaba durmiendo. Woody subió las escaleras en silencio. Boots entró y ahogó a Woody. Otro truco como ese, vaquero, vas a hacer que nos maten. Boots dijo enojado. No me digas qué hacer. Woody le dijo. Boots lo hizo callar, mientras corría hacia la pared. Woody gateó más rápido, hasta que vio a Scoot durmiendo. Scoot se levantó y usó una cuerda para tirar. Se retiró. Yee-haw. Compañero vertiginoso. Dijo la laringe de Woody. Scoot se despertó. Y, oh Dios, parecía enloquecido. Tenía ojos negros, pupilas rojas, sangre goqueando de su boca y cicatrices por todo su cuerpo. Woody y Boots vieron a Scoot bajar las escaleras. Scoot carga contra Woody y Boots. PNG Scoot estaba a punto de perseguir a Woody y Boots. Scoot cargó hacia ellos. Separar. Gritó Boots. Woody y Boots se escaparon para encontrar un lugar donde esconderse. Boots escondió la habitación del padre de Sid y Woody se escondió con las luces. Scoot persiguió a Boots. Corrió a abrir la puerta para buscar a Woody. Huyeron y llegaron al callejón sin salida. Scoot corrió más rápido hacia Woody y Boots. Él los mutiló. Woody y Boots gritaron en un tono fuerte y espeluznante ya que sus actores de voz no tenían ningún sonido falso. Me tapé los oídos, pero sangraban. Detuve la escena, me destapé los oídos. Limpié la sangre de mis oídos, corrí al baño y vomité en el inodoro. Después de eso, reanudé la escena. El cadáver de Woody y Boots PNG Woody y Boots habían muerto. Mostraba los cadáveres de Woody y Boots. Tenían los ojos y la boca negros y huecos. Les faltaban los brazos. La pierna de Woody fue arrancada. La pierna de Boots estaba sangrando. Mierda, murmuré. Scoot volvió a la normalidad y se escapó. La escena luego terminó y volvió al menú. Grabé el metraje, lo publiqué en Google Drive y lo envié a mis amigos. Después de eso, volví a poner el disco en la caja, rompí el DVD y lo enterré en el patio trasero. Más tarde esa noche, tuve muchas pesadillas sobre Scoot persiguiéndome y matándome al igual que Woody y Boots. Si encuentra un DVD nunca antes visto, manténgase alejado de las estúpidas recreaciones de animación de terror de Adam Kennington.